¡Hola! Bienvenidos a nuestro canal. Infórmate si ganaste la lotería, el baloto o el chance en nuestro canal Numerología Colombia. Acá podrás ver cómo cayó tu sorteo favorito inmediatamente. Además, podrás consultar todos los resultados de los sorteos, chances y loterías de Colombia. Antioqueñita 1 Dorado mañana Cafeterito tarde El Paisita 1 Chontico día Samán de la suerte Fantástica día Pijao de oro La culona día Caribeña día Sinuano día Sorteo el motilón tarde Dorado tarde Dorado tarde Antioqueñita 2 El Paisita 2 El Paisita 2 Fantástica noche Fantástica noche El Paisita 2 El Paisita 3 El Paisita 2 Gracias. Sorteo el Motilón Noche. La Culona Noche. Caribeña Noche. Sinuano Noche. Dorado Noche. El Paisita 3. Felicitaciones a todos los ganadores. Gracias por ver el video. No olvides, dale like, comentar, suscribirte y dale click a la campanita. Feliz tarde. Gracias por ver el video.